La secuenciación genética ha permitido generar datos biológicos a gran escala. Los datos genéticos son las instrucciones de los seres vivos y entender estos datos genéticos permite conocer cómo funcionan y cuál es el potencial que tienen. En el caso del proyecto de Vibrio, la secuenciación de estas bacterias permite entender o conocer si en nuestras costas y nuestros mares hay bacterias de Vibrio que tienen el potencial de generar enfermedad por cólera y vibriosis y si representan un riesgo para la salud pública en el país. Para este proyecto, BIOS está aportando su capacidad científica y de infraestructura de supercomputación. En análisis de los datos que se generaron en este proyecto, requiere de una capacidad de computación robusta y de la experiencia de los investigadores del centro que está especializada para el análisis de este tipo de datos. Esta investigación se está desarrollando bajo una alianza entre el Instituto Nacional de Salud, INVEMAR, Universidad EXI y BIOS. Todos están aportando su capacidad científica y técnica para el desarrollo de los diferentes aspectos de este proyecto. Con este proyecto se pretende establecer los potenciales reservorios de vibriosis y cólera en el país y aportar herramientas para la vigilancia y el monitoreo de estas enfermedades en Colombia.